De ganar Rave, el equipo amarillo sigue con vida. Chicos, ¿están listos? Tendría que ganar tres veces mañana. ¿Los jueces están listos? ¿Anna Paula está lista? Lista. ¿Anna Mirabala está lista? Mega lista. Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Y arranca la última prueba por la inmunidad del día de hoy. Mario contra Rave. Rave lo hace muy rápidamente avanzando. Recordemos que la prueba es a tres campanadas. Ana Paula, usted que ha estado envuelta en estas competencias. ¿Qué es lo más difícil de una competencia como esta? Bueno, creo que estos golpes que tú te das en esta estructura que tienes. Si los ven, están todos golpeados, todos rojos. Pero en verdad es que hay que meterle mucha velocidad. Y bueno, cuesta bastante. Bueno, como dice Ana Paula, mucha velocidad es lo que le está metiendo en este momento Rave. Que ya viene por su segunda campanada. Y esto mantendría con vida a Anem Mirabala. A lo que es el equipo amarillo por la carrera, por la inmunidad. Mario se ve un poco golpeado, agarrándolo de repente un poquito con calma. Recordemos que acaba de competir. Es correcto. Él estaba lesionado a Anem Mirabala. Y bueno, el equipo rojo ya está de por sí un poco más cerca de esa inmunidad. Así es, pero bueno, tendría entonces que ganarla el día de mañana. Porque ya Rave se encuentra en la última carrera por su última campanada. Y ya viene llegando el señor Rave. El campeón del día de hoy. A ver la campanada y llevarse ese punto para la fiebre amarilla que se mantiene viva por la inmunidad en este momento.